No, 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 no Te fuiste tú con él Tú eras mi mujer Y yo no sé qué hacer Pero te turro no volver Te fuiste tú con él Tú eras mi mujer Y yo no sé qué hacer Pero te turro no volver Quiero explicarlo cómo fue Tú suplicabas por poder Yo ninguna te quemé Siempre fue como ayer Te respeté Re lloré Pero tengo otra bandida Mi otra mujer Se mueve más bien Hacemos las 69 Sombra de Grey Otra muñeca, baby Perdón, es que ando, mami En mi show Anti-heal y ni ver Retine, ella manda a Este Sousa Boy Y ahora pierde tiempo Estoy con Tommy Pacanboy Soy el millón Del 32 Te fuiste tú con él Tú eras mi mujer Y yo no sé qué hacer Pero te turro no volver Te fuiste tú con él Tú eras mi mujer Y yo no sé qué hacer Pero te turro no volver Purchase your tracks today Gracias por ver el video